Muchas gracias a todos por estar presentes en esta última conferencia del ciclo de videoconferencias del Instituto Hulton. La primera parte de mi charla es acerca de la presentación del servicio. El concepto de cuerpo entero es un concepto de la década del 70, y surge cuando recién comenzaron a aparecer las imágenes denominadas seccionales. ¿Qué eran las imágenes seccionales? Al principio eran muy embrionarias, eran cortes gruesos, separados, eran las primeras tomografías computadas y las primeras ecografías con cierto grado de resolución. Y se denominó cuerpo entero para hacer la diferencia con neuroradiología, que era la parte del cráneo, y entonces quedaba el resto del cuerpo, y eso se lo denominó cuerpo entero. En nuestra institución, tempranamente, también en la década del 70, en el año 1978, se funda el Centro Privado de Automografía de Computada Córdoba, hoy Instituto Hulton. Y allí comienzan entonces los departamentos. Los primeros departamentos eran entonces, al igual que el resto del mundo, eran neuroradiología y cuerpo entero. Y luego comenzaron a aparecer otras áreas. Lo primero que queremos destacar de nuestro servicio cuerpo entero es a nuestros maestros y a los pioneros, que fueron los que hicieron posible y fueron los que crearon, en realidad, los departamentos. Nosotros lo que estamos haciendo es dar continuidad a lo creado en aquel próximo o lejano, como uno lo mide, en 1978. Lo tenemos nuestro actual presidente, el profesor Hulton, el doctor Mario Castellari, que nos enseñó a amar la radiología intervencionista en cuerpo entero, y el doctor Gustavo Mote, que nos enseñó también a amar el diagnóstico de cuerpo entero. Ellos fueron los que crearon, fueron los pioneros, y nosotros estamos haciendo una continuidad de estos servicios allá desde el 1978. Muchas gracias, como siempre, a nuestros maestros por el tiempo que nos dedicaron. Hoy vamos a seguir presentando el servicio. Está compuesto por 10 profesionales, 4 de los cuales estamos presentes en esta conferencia. Luego tenemos la doctora Chana Alino, María Eugenia, que se dedica a radiología intervencionista. Y los otros profesionales, Ibañez, Lanfranchi, Ortiz, Ovejero y Quevedo, se dedican fundamentalmente al área ecográfica. Entonces, los cuatro que estamos en esta presentación, el doctor Bobone, el doctor Casa, el doctor Riolo y el que les habla, hacemos más las imágenes seccionales, es decir, tomografía, resonancia magnética y ecografía. Pero además forman parte del equipo licenciados, enfermeras y secretaría, que es esta primera línea que toma contacto con el paciente, que hoy toma importante relevancia porque tenemos en esta época de pandemia esa primera línea de contacto, hoy se llama primera línea también de ataque o de contacto, en el cual estamos compuestos por médicos, licenciados, enfermería y secretaría, y esta es la ropa con la cual nos vestimos, digamos, cuando atendemos los pacientes. Entonces, fíjense que una de las enfermeras tuvo que colocar su nombre en la espalda porque era prácticamente imposible de reconocer. Pero además forman parte de la experiencia de un estudio de cuerpo entero, todos los servicios del edificio, las compras, concentes, arquitectura, auditoría, docencia, limpieza, farmacia, es decir, hay todo un gran equipo que trabaja para que finalmente puedan hacerse los estudios en general y en particular en los estudios de cuerpo entero. Hoy se reserva el concepto cuerpo entero a los estudios seccionales, es decir, ecografía, tomografía, resonancia, de algunas partes del cuerpo que van desde el cuello como límite superior, tórax, abdomen y pelvis como límite inferior. Entonces, esto es lo que hoy queda como cuerpo entero y además se complementa con otras modalidades como medicina nuclear, angiografía, radiología y otras subespecialidades, también compartimos informes y hacemos informes comparativos y en forma conjunta con otras áreas. ¿Qué estudios hacemos los médicos de cuerpo entero? Ustedes van a ver que el cuello lo hacemos fundamentalmente con ecografía, tomografía y resonancia magnética en ese orden, al igual que el abdomen, ecografía, tomografía y resonancia y en la pelvis hay un pequeño cambio, pero también todo comienza por ecografía, resonancia y tomografía y el tórax, fíjese que prácticamente está dedicado a la tomografía computada. Y otras modalidades como radiología convencional, medicina nuclear y angiografía también participan, pero en menor grado. De tal manera que, cuando nosotros vemos la producción de un servicio de cuerpo entero, de nuestro servicio de cuerpo entero, se hacen alrededor de 6.700 prácticas mensuales en épocas habituales, de los cuales la mayor cantidad de estudios son la ecografía y la tomografía computada. Fíjense, prácticamente son 6.000 estudios entre estas dos prácticas y luego quedan algunos cientos de prácticas más entre la resonancia magnética y el intervencioni. De tal manera que hemos hecho una presentación del servicio, pero para ampliar más acerca de las prestaciones del servicio, hemos elegido una forma que es las imágenes 3D, que son, lo vamos a ver un poquito más adelante, un equipamiento de alta tecnología con software también reciente, de reciente adquisición, que permiten hacer una visión anatómica de las diferentes partes del cuerpo con altísima calidad. Y esta información, que va más allá de las secciones habituales, son las que nos van a permitir tomar conducta y diagnósticos y tratamientos en diferentes casos. Aquí tenemos entonces el pasaje a la 3D. Entonces, el objetivo pedagógico va a ser presentar, a través de la tecnología 3D de alta resolución, la actividad de nuestro servicio. Vamos a describir brevemente la técnica de formación de imágenes 3D, para que de alguna manera, en forma muy breve, pero tengamos, o veamos la cuantía que significa tecnológica de obtener una imagen 3D de buena calidad, vamos a enumerar las ventajas y vamos a ejemplificar la utilidad con casos diagnósticos y periterapéuticos. Entonces, ¿qué es una imagen 3D? Es una reconstrucción volumétrica, es un volumen, pero siempre a punto de partida de las imágenes originales o imágenes seccionales. Estas imágenes deben ser modernas. ¿Por qué decimos modernas? Porque son muy finas, son rodajas muy finas del cuerpo humano, sub-bilimétricas. Pero además, deben ser adquiridas muy rápido, se nominan sub-segundos, es decir, necesitamos para hacer imágenes 3D, tecnología de los últimos, de buena calidad de los últimos 5 años. Para atrás se podía hacer, sí, pero eran de menor calidad. Para obtener las imágenes que vamos a ver, es tecnología moderna con software modernos. Aquí tenemos entonces, si vemos la cocina de una imagen 3D, observamos esto, que es un tomógrafo computado de 80 líneas de detectores, modelo también muy nuevo, 2019, en el cual, si destapamos la superficie, nos encontramos con toda la maquinaria dentro, que está compuesto por tubos de rayos X y otros elementos, de los cuales acá abajo están destacados los detectores, son las piezas que reciben los rayos X que provienen del tubo una vez que toman contacto con el paciente. Es decir, esto es lo que va a formar la información. Pero esto es un ejemplo de tomografía. Podríamos tener también, desarmar un resonador magnético y sería diferente, pero digamos, el concepto es similar, lo mismo que los ecógrafos 3 a 5D. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, el paciente ingresa a una, al tomógrafo, ingresa desplazando la camilla y va exponiendo dentro del tomógrafo o dentro del resonador las diferentes partes de su cuerpo, de tal manera que cada medio milímetro se forma una de las rodajas que vemos a la izquierda, de arriba hacia abajo y vamos a tener centenares de estas rodajas. Cada rodaja es una de estas imágenes bidimensionales, pero como están superpuestas una arriba de la otra, volvemos a adquirir el concepto de las tres dimensiones. Entonces, a su vez, cada rodaja se fragmenta en múltiples unidades de información. Cada unidad de información corresponde a medio milímetro, es decir, transformamos a un ser humano con todos sus órganos y su alma, etcétera, todo completo, en una especie de cilindro de cubo compuestos por millones de subunidades de información de medio milímetro de lado. Cada unidad de esas se denomina voxel. Es un concepto, digamos, relativamente sencillo, es decir, la mínima unidad de información que proviene para poder hacer una imagen, para poder hacer una reconstrucción 3D. Es decir, este cubo que estamos acá, que tenemos aquí, sería una parte de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo dividido en múltiples cuadraditos de información y cada información es lo que vemos acá, cada uno de estos cuadraditos corresponde a la información en una rodaja, pero superpuesto para arriba y para abajo tenemos un volumen. Así eran las imágenes hace 15 años atrás, todas pixeladas, es decir, con bordes y cuadrines, con bordes un poco netos, y así sería una reconstrucción de aquella época. En cambio, hoy podemos hacer reconstrucciones perfectas de bordes perfectos, nítidos, con imágenes, también esto es una reconstrucción en otro plano del espacio, pero con la característica esta, muy rápida, muy fina, alta resolución, esto es lo que permite hacer las imágenes 3D. Una arcada rodaja posee de esas unidades de información 250.000 unidades de información, o 250.000 voxel. Fíjese acá, a título de ejemplo, esto es una reconstrucción de nuestro archivo de hace 15 años atrás, comparada con una reconstrucción actual, esta es de este año, de este mes incluso, donde podemos obtener una caracterización anatómica impresionante. Pero eso no es todo. A eso hay que llevarlo al plano del volumen, es decir, si estudiamos el tórax, que este es el tórax de una persona, por supuesto, son unos 20 centímetros, son 400 rodajas, cada rodaja tenía 250.000 voxel, por lo tanto, para obtener esta imagen volumétrica 3D, necesitamos 100 millones de voxel, es decir, 100 millones de unidades de información para poder obtener esta imagen. Y todo eso hay que hacerlo, por supuesto, en forma rápida, prácticamente en forma instantánea. Pero aún falta un paso, hasta ahora estamos aquí, tenemos todas las unidades de información y ahora tenemos que llevarla a la reconstrucción. Y la reconstrucción la hacemos aplicando software. Software que están de reciente adquisición también, son software 2019, que los incorporamos dentro de la tecnología del tumor o el resonador, y son capaces de generar este tipo de imágenes, es decir, estos software lo que hacen, toman ese volumen gigantesco de 100 millones de unidades de información cada 20 centímetros y la caracterizan mediante inteligencia artificial y mediante técnicas manuales se van tomando diferentes formaciones. Así tenemos entonces un equipo profesional entrenado, es decir, hay que saber qué mostrar, qué información necesita el cirujano o qué información necesita el médico derivante para mostrar lo que hace falta y no otra cosa. Y además destacamos el rol de los licenciados en producción de B.B. Macken, además que juntamente con el médico son los que realizan estas prácticas de disección anatómica. El objetivo entonces está planteado, vamos a ver esta utilidad de las imágenes 3D y lo vamos a hacer básicamente en una etapa diagnóstica y una etapa periterapéutica, es decir, vamos a ver las utilidades en casos clínicos recorriendo en forma transversal la especialidad desde el cuello hasta el abdomen y pelvis y recorriendo fundamentalmente diferentes tecnologías y en particular orientándonos hacia la patología oncológica. Podríamos hacer lo mismo con la patología inflamatoria, podemos hacer lo mismo con la patología traumática, es decir, es vastísimo el área de aplicación de las imágenes 3D y su aro. Veamos algunos ejemplos, aquí tenemos, comenzamos con el cuello, acá tenemos una reconstrucción 3D del cuello en el cual el paciente de 35 años consulta por una tumoración cervical, fíjense, es imposible tocando con la mano decir, bueno, esto es tal lesión, es decir, necesitamos de imágenes morfológicas para poder estudiar. Bueno, se realiza el estudio morfológico, siempre proviene de las imágenes planas, múltiples, de los 100 millones de píxeles cada 20 centímetros, aplicamos los software de disección anatómica y nos encontramos, vamos nosotros haciendo la disección, depende de lo que queremos observar, hasta que llegamos a ver en este caso una tumoración cervical, efectivamente, coincidente, por supuesto, con el sitio, pero corresponde a una glándula normal, que es la glándula submaxilar, entonces eso nos lleva a investigar otras cosas referente a la glándula, como por ejemplo, que la glándula que es esta que está aquí, con otra forma de observar, vemos un tubo negro que se dirige hacia la glándula y que sale y ese tubo negro va dirigido hacia el piso de la boca y además hay una redondelita blanca que es calcio que corresponde a un cálculo en la glándula, en el conducto de la glándula, es decir, nos permitió la reconstrucción 3D llegar al diagnóstico definitivo con otras formas de diagnóstico aplicando tecnología 3D y luego 2D. Otro ejemplo, un paciente de 54 años que consulta por hemoptisis, hemoptisis es la pérdida de sangre a través de la boca proveniente del pulmón, es decir, si alguien con la saliva emite sangre eso se denomina hemoptisis y aquí lo tenemos observamos en los estudios morfológicos en la secuencia axial una lesión que ocupa parte de la base del cuello y del tórax parte superior del tórax y vemos que dentro de la tráquea que es esta estructura negra hay como una imagen de pólipo entonces este pólipo ¿qué es? ¿proviene o no proviene de lo otro? bueno, aplicamos la tecnología 3D con múltiples reconstrucciones en este caso tenemos tres formas diferentes de hacer la reconstrucción esta reconstrucción es muy real es básicamente para ver el pulmón esta segunda es para ver la luz tráqueal y todas sus divisiones dentro del pulmón fíjense cómo se va dividiendo podemos medir podemos marcar las lesiones y a través de esta otra tecnología que significa la endoscopía virtual podemos ingresar dentro de la tráquea viajar dentro de la tráquea podemos viajar dentro de los bronquios y medir y tomar la imagen saber cuántas lesiones hay hasta dónde llegan etcétera etcétera cosa que nos va a permitir hacer diagnósticos y de certeza y además explicarle al médico que la única lesión que tiene es que no hay otra lesión fuera del territorio seguimos con el abdomen en un paciente que hemos hecho una colonoscopía que el paciente tuvo una colonoscopía óptica es decir un estudio virtual del colon donde se introduce una fibra óptica dentro del colon con anestesia una anestesia intermedia y se explora por dentro de la luz nosotros mediante tecnología 3D podemos hacer lo mismo en forma virtual entonces adquirimos los millones de voxel aplicamos los software de reconstrucción retiramos todo lo que no sea el colon nos quedamos con el colon y comenzamos a estudiarlo de todas las formas posibles lo giramos y hacemos la endoscopía lo que vamos lo que van a ver ahora entonces es una endoscopía es decir estamos haciendo un viaje dentro del colon de este paciente de 58 años en forma virtual fíjense la belleza es decir la belleza de la imagen la claridad con la cual podemos observar cualquier pólivo como el que vimos recién en la tráquea aparece y es visible y todas las lesiones de más de 6 milímetros son visibles mediante los exámenes colonoscópicos virtuales este fue normal fue una colonoscopía incompleta es algo que ocurre muy frecuentemente los colos muy largos con mucha curvatura el endoscopio llega hasta la mitad no puede avanzar más entonces queda el examen incompleto y se termina mediante colonoscopía virtual en este caso el paciente siguiente un paciente de 37 años que fíjense acá tenemos el pedido médico donde dice síndrome consultivo pérdida de 16 kilos proctorragia y es un estudio colonoscopía virtual dice época de pandemia COVID-19 efectivamente las colonoscopías y las endoscopías estuvieron prácticamente prohibidas de alguna manera para realizarse debido al temor del contagio hasta hace muy poco que se han recomenzado pero durante varios meses tuvieron prácticamente no se hacían cronoscopías en nuestra ciudad salvo excepciones entonces fíjense acá tenemos un examen tomográfico habitual y cuando hacemos las reconstrucciones nos encontramos con el colon está dilatado a punto de partida de una pequeña estructura de menor tamaño y cuando hacemos el examen colonoscópico virtual de esa imagencita que tenemos allí vemos también que está compuesta como el pólipo que vimos en la tráquea con imágenes polipoideas vegetantes hacia la luz que corresponden a un tumor digamos un adenocarcinoma de colon es decir en forma no invasiva con estudios radiológicos pero con toda la tecnología moderna podemos llegar a hacer diagnósticos de muy muchas certes para ir avanzando ya falta poco vamos a introducirnos en la etapa periterapéutica es decir esto lo hemos visto diagnóstico pero en realidad la tecnología 3D nos va a permitir reemplazar estudios invasivos nos va a permitir planificar cirugía nos va a permitir ofrecer guías a los procedimientos invasivos y acortar los tiempos vamos a ver solamente algunos ejemplos para esto fíjense un paciente que vino la sospecha de que tuviese una estenosis en una arteria del abdomen en este caso se llama tronco celíaco una arteria que irriga el hígado y efectivamente tenía una estenosis entonces la indicación era colocar un stent es decir un procedimiento invasivo dentro de esta arteria pero como es un estudio completo 2D y 3D cuando hacemos el estudio completo nos observamos que el estenosis está causada por un fascículo muscular que corresponde a una variante anatómica que es imposible de distender con angiografía con angioplasty con stent y que con esto el diagnóstico era suficiente no era candidato a tratamiento es decir este estudio nos permitió evitar otro gran valor de las imágenes en 3D es que nos permite medir volúmenes volúmenes de órganos y volúmenes tumorales en este caso es una volumetría hepática cuando se hace volumen hepático es previo a un acto quirúrgico donde se va posiblemente estirpar una sección importante del hígado entonces medimos el volumen hepático total en este caso 1110 centímetros cúbicos y hacemos lo que se denomina la hepatectomía virtual que es la hepatectomía virtual es seccionar es cortar en forma virtual y hacer una estirpación virtual de parte del hígado entonces vamos a saber cuánto volumen va a quedar y cuánto voy a sacar en realidad el cirujano cuánto va a sacar y cuánto va a quedar y es importante que quede una cierta cantidad de volumen para mantener la vida de la persona evidentemente sin glándula hepática no podemos vivir pero cuánto necesitamos alrededor de 700 centímetros cúbicos este paciente que se planifica una gran hepatectomía derecha se hace la volumetría hepática y quedan 700 centímetros cúbicos es muy justo demasiado próximo entonces se decide hacer un procedimiento intervencionista que se hace en nuestro centro que es la embolización de la vena porta de la rama derecha el hígado tiene en fin una doble circulación una arterial y una venosa las dos son fundamentales si nosotros tapamos la parte venosa que va hacia el hígado que va a ser extirpado este tiende a achicarse y es más la sangre que va hacia el lado no tapado no embolizado va a crecer y ese es el objetivo de la práctica este paciente se embolizó el lado derecho a fin que sea acá tiene un plástico un líquido que se polimeriza en contacto con la sangre y vemos que ya va solamente hacia el lado izquierdo la sangre ¿qué implicancia? a los 30 días el paciente se hace un control y la glándula el trozo que iba a quedar de glándula hepática el lado izquierdo pasó de 700 a 900 centímetros cúbicos lo cual permitió hacer la cirugía y el paciente fue operado y anduvo muy bien digamos soportó perfectamente su cirugía todo esto gracias a una reconstrucción 3D que nos permitió hacer un cálculo con certeza con medidas del orden de los centímetros cúbicos otro gran aporte es que nos permite planificar fíjense acá estamos recién tapamos una vena ahora vamos a tapar una arteria hepática en el contexto de una neoplasia de un tumor del hígado y eso lo hacemos por vintra arterial pero las personas somos diferentes y las arterias también por dentro son diferentes entonces tenemos que estudiar muy bien los ángulos las formas que tienen para elegir el material adecuado aquí estamos en la sala de angiografía nuevamente estamos vestidos para la ocasión en este caso la ocasión es a una angiografía en contexto de pandemia acá tenemos el monitor dentro de la sala tenemos monitores y este ángulo que tenía acá que parece menor hace que sea imposible a través de catéteres medianos y es necesario un sistema que se denomina coaxil es decir un catéter dentro del otro estos catéteres tienen dos milímetros y este tiene un milímetro de diámetro y es lo que tenemos aquí acá tenemos el catéter estándar y aquí fíjense dentro lo que es el catéter menor o catéter coaxil dentro del otro es decir esto nos significó muchísimo ahorro en tiempo y en rayos X para el paciente ¿qué es la quimioembolización? es la administración de drogas dentro del hígado de un émbolo que se llama un elemento que ocluye que es un aceite y finalmente algunas partículas este otro paciente también se hizo una volumetría esmática con el fin de extraer el tumor y parte del hígado pero es imposible si bien el tumor era pequeño el acto quirúrgico era muy complicado se decidió embolizar y aquí estamos embolizando nuevamente acá tenemos el hígado esos vasos espiralados así corresponden a vasos de cirrosis y el nódulo tumoral este nódulo tumoral que está aquí es el mismo que tenemos acá y posembolización fíjense cómo quedó totalmente atrófico y blanco este blanco es los émbolos o la sustancia embolizante que se administra ya para ir finalizando hemos dejado dejamos lo vascular y nos introducimos en lo percutáneo y otras cosas que hace el departamento de relojía intervencionista el cuerpo entero es tratar hígado vías urinarias y todas las cavidades que necesiten ser drenadas drenaje de colecciones etcétera etcétera qué vamos a observar vamos a observar acá una resonancia magnética alta resolución y aquí la reconstrucción 3D que nos permite tener un mapa del árbol vascular de esta persona y seleccionar cuál es el sitio donde vamos a punzar para colocar el drenaje qué hacemos bueno se punza la vía biliar y observamos cómo se va llenando de material de contraste fíjense que la resonancia magnética no necesita material de contraste y acá sí necesitamos material de contraste logramos luego atravesarlo mediante una guía especial y allí estamos colocando un catéter para que finalmente el catéter quede colocado dentro de la vía biliar y drenar este paciente que tenía un síndrome itérico posoperatorio es decir su coloración de piel es amarilla y genera fiebre y malestar puede ser resuelto también por vía radiológica intervencionista con importante guía de las imágenes 3D una vez que tenemos puesto un drenaje en la vía biliar esto es lo que lo que sale fuera del paciente podemos introducir diferentes materiales instrumentales como por ejemplo dilatar mediante catéteres colocar estén o extraer cálculos estos son cálculos se extraen los cálculos o se colocan estén para poder resolverlo es a título de demostración digamos de los procedimientos que se hacen en los departamentos de cuerpo entero también podemos hacer endoscopías de la vía biliar fíjense que este es un procedimiento que se hace en cooperación con el endoscopista y el cirujano acá lo tenemos nuestro jefe cirugía el doctor Sonsín Estudillo en el momento que estamos haciendo una endoscopía de la vía biliar del colédoco a través del orificio entonces este aparato es el que se coloca el endoscopio y esta pinza que tenemos aquí es la pinza que nos permite obtener una biopsia en este caso un paciente que está operado que no se sabe si la estenosis o la estrechez por tumor o por fibrosis tenemos allí todas unas estructuras mamelonadas vamos a ver cuando ingresa la pinza esta pinza forceps también se llama en el momento ahí está ingresando para tomar la muestra de biopsia de las lesiones que resultó ser una recaída tumoral entonces finalmente hemos hecho una hemos realizado un recorrido por la especialidad a través de imágenes seccionales y reconstrucciones 3D hemos 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 pasado por hemos pasado por el cuello hemos pasado por el tórax y hemos pasado por el abdomen en diferentes en diferentes partes y de esa manera nos ha permitido recorrer la especialidad al menos en una de las áreas que es el área oncológica nuevamente podríamos haber elegido cualquier otra área es vastísima la amplitud digamos de la especialidad de cuerpo entero pero con esta hemos querido hacer un recorrido a través de las incorporaciones tecnológicas recientes en una amplia parte del cuerpo con las diferentes formas de imágenes seccionales entonces a modo de conclusión vamos a decir que el empleo de las imágenes 3D constituye una herramienta hoy fundamental en el diagnóstico por imágenes modernos nos va a permitir hacer grandes digamos o difíciles diagnósticos que de otra manera no serían posibles nos permiten colaborar fundamentalmente también en esta etapa que denominamos periterapéutica requiere de equipamiento de alta tecnología y software dedicados modernos de los últimos 3, 4, 5 años como máximo para poder obtener este tipo de información y finalmente y como siempre un equipo de profesional capacitado y motivado para la confección e interpretación de las imágenes muchísimas gracias queda en manos del doctor Casas buenas tardes yo soy el doctor Dio Casas perfecto también trabajo en el área de cuerpo entero con mis colegas y en el servicio de ecografía general de adultos primero que nada quería agradecerles a todos los participantes que están del otro lado por dedicarnos un ratito de su tiempo a escucharnos y hablarles bueno de algo que evidentemente yo al formar parte del servicio de cuerpo entero donde estudiamos también el tórax era prácticamente imposible no es cierto no había forma de no dedicarnos aunque sea un ratito a esto a esto que nos ha cambiado la vida a la mayor parte de los integrantes de este mundo que es el planeta tierra causado por este bichito que es el coronavirus como el coronavirus puede afectar varios órganos pero más frecuentemente afecta el sistema respiratorio es que le vamos a dedicar unos minutitos esto es una charla donde vamos a hablar de básicamente tomografía computada hay otros entonces nosotros nos vamos a dedicar a hablar de los hallazgos más frecuentes en tomografía en los pacientes con infección por COVID-19 como dije anteriormente no vamos a hablar de la radiología convencional ni de la ecografía torácica que son dos excelentes métodos pero que se utilizan más que nada para el seguimiento de los pacientes sabemos que este virus que causa la enfermedad es designado como SARS-CoV-2 de síndrome agudo respiratorio del cerebro causado por el coronavirus tipo 2 este virus es reconocido por la Organización Mundial de Salud en enero de 2020 y luego declarado como pandemia sabemos que en diciembre del 2019 se descubrió una nueva cepa de este virus que fue responsable de los casos de neumonía viral en Wuhan China y de ahí se viralizó a todo el globo sabemos que el coronavirus también pertenece a una gran familia de virus que ya se habían documentado por ejemplo el SARS en 2002 y el MERS en 2002 sabemos también que se transmite por gotas de personas que están infectadas que entran en contacto cercano y por la tos o los estornudos se pueden contagiar otra transmisión es por fómites que es en el entorno inmediato de una persona infectada cuando entramos en contacto con estos objetos inanimados que ha tocado el contagio y la última vía es la vía aérea que se da por micro botículas que se producen que producen aerosoles en procedimientos como la broncoscopía o la intubación endotraquial sabemos que el periodo de incubación está dentro de los 14 días desde la exposición la mayoría de los casos se presentan con una media de 4 días esto en base a estudios chinos este de 1100 pacientes confirmado pero fíjense que dato interesante hay otro estudio en base a 181 casos reportados en China donde los pacientes desarrollaron la sintomatología a los 2 días de la exposición el 2,5% y a los 11,5 días el 97,5% indicando la importancia de esta cuarentena de estos 14 días de aislamiento que nos piden que seamos responsables cuando tenemos sospecha de infección en cuanto a la clínica sabemos que el centro de control de enfermedades de China hizo un estudio de 44.500 pacientes y vieron que el espectro clínico varía por suerte el 81% era leve que puede pulsar con o sin neumonía severo cuando ya cursaba con disnea hipoxia un compromiso mayor del 50% pulmonar en hallazgos de imágenes de 24 a 48 horas un 14% crítico con insuficiencia respiratoria shock y fallo multiorgánico un 5% y una mortalidad estimada en el 2,3 2,5% las manifestaciones más comunes más frecuentes tenemos la fiebre fatiga la tos seca anorexia mialgia disnea esputo y puede haber otros síntomas menos frecuentes como la cefalea la anosmia la disgeusia el dolor de garganta rinorrea y síntomas gastrointestinales cuál es el rol de las imágenes en todo esto sabemos que las pruebas víricas son los únicos métodos específicos para el diagnóstico la ACR que es el Colegio Americano de Radiología en marzo del 2020 da unas recomendaciones para el uso de la radiología y la tomografía de tórax en pacientes con sospecha de infección por COVID y dice que no se recomienda el uso de la RX o de la TC de tórax para el diagnóstico de COVID-19 porque por lo general los hallazgos radiológicos son inespecíficos y se solapan con otras infecciones pero debido a la extensa diseminación de casos en diferentes países sobre todo en Estados Unidos más una limitación en el acceso a los test virales sumado a la enorme cantidad de publicaciones de los hallazgos de imagenológicos es que un poquito más tarde hay un creciente interés por el uso de la radiología y sobre todo de la TC de tórax para el diagnóstico de la infección bueno como recomendaciones generales la indicación de las pruebas de imágenes deben personalizarse en función de los datos clínicos y analíticos que se debe evitar en lo posible el desplazamiento de los pacientes con sospecha de infección y se priorizará el estudio realizado con equipo portátil deben diseñarse áreas de atención que se asumieran como sucias y debe existir una comunicación clara entre los servicios clínicos y los radiológicos para una correcta identificación de los pacientes y como aspecto fundamental el correcto uso del equipamiento de protección personal en el paciente el barbijo en los médicos ambulatorios como nosotros el barbijo los guantes el gorrito la bata impermeable y las gafas y en el ámbito de lo quirúrgico lo mismo pero estéril bueno en cuanto a la tomografía de tórax la sensibilidad de la tomografía sabemos que se incrementa luego de la aparición de los síntomas siendo un 93 a 100% sensible a los 6 a 11 días aunque esta posee un valor proyectivo negativo bajo de un 42% eso nos haría ver que hay pacientes que pueden estar infectados con tomografía normal también se utiliza en caso de discrepancia clínica analítica o radiológica por ejemplo un paciente que tenga tos fiebre con una placa de tórax normal ahí estaría indicada una tomografía en pacientes graves con sospecha clínica para determinar si requieren aislamiento en terapia intensiva en pacientes con otra patología crítica con sospecha de infección que requieren tomar una decisión terapéutica inmediata para así también elevar la protección de los profesionales que intervienen ya un poco más metidos en la parte de las imágenes vamos a ver los hallazgos más frecuentes el patrón en vidrio esmerilado es el hallazgo más común en la infección por COVID en algunas series llega hasta el 100% fíjense que son estas áreas de aumento de densidad en los campos pulmonares que dejan ver a su través la vasculatura pulmonar y la vía aérea frecuentemente son multifocales bilaterales y periféricos ojo que a veces en las fases iniciales de la enfermedad puede presentarse como una lesión como una lesión única más comúnmente localizada a nivel del lóbulo inferior derecho fíjense que es útil la imagen número 3 y lo minucioso que hay que ser para visualizar las imágenes porque si vamos rápido por ahí no las vemos por supuesto que si tenemos alta sospecha de infección hay que ser más minucioso que de costumbre fíjense que es como una lesión nodular pequeña localizada en el lóbulo inferior derecho luego tenemos el patrón en pedrado o crazy paving que se caracteriza por una combinación de área en vidrio esmerilado asociada a engrosamiento de septos inter e intralobulillares fíjense en la foto de la izquierda como están esos septos bien engrosados bien característicos de este patrón en empedrado las consolidaciones que ya es el reemplazo del espacio alveolar por ya sea edema pus o sangre donde no podemos ver a su través a la vasculatura pulmonar y a veces presenta el broncograma aéreo en su interior el patrón reticular es este patrón donde hay una distorsión arquitectural con formación de estas bandas densas subpleurales curvilíneas que normalmente están a 1 a 5 milímetros de la superficie pleural y hablan de un compromiso perilobulillar con un reemplazo del paréntema por tejido cicatrizal esta es una paciente china de 27 años con COVID-19 positiva la puse porque realmente es un caso rarísimo es una paciente con el signo del halo que es este nódulo denso rodeado de esta área en vidrio esmerilado que frecuentemente se puede ver en pacientes con metástasis hipervasculares o infecciones por hongos luego acá tenemos el signo del halo reverso o el signo del atolón que es esta área de vidrio esmerilado redondeada rodeada de un anillo completo de consolidación y después tenemos por ejemplo la dilatación vascular pulmonar que es un hallazgo bastante típico donde vemos el vaso pulmonar opacificado dilatado inmerso en un infiltrado de tipo vidrio esmerilado las linfadenopatías mediastínicas están reportadas en un 4 a 8% de los casos y están consideradas como factor de riesgo significativo para neumonía por COVID severa o crítica bueno en cuanto a la distribución y cronología sabemos que la distribución más frecuente es bilateral que las lesiones se localizan preferentemente en topografía periférica subpleural y que el patrón más visualizado es el vidrio esmerilado pero fíjense que en las etapas más avanzadas puede haber un patrón mixto en cuanto a la cronología sabemos que hay una etapa inicial que va desde el día 0 hasta el cuarto o quinto día una etapa progresiva que va del quinto al octavo una etapa pico que va del noveno al treceavo día y una etapa de absorción que comienza a partir del día 14 y puede durar varias semanas en la etapa temprana o inicial que va del día 0 a 4 o 5 días normalmente hay opacidad en virus esmerilado que frecuentemente es bilateral periférico en regiones posteriores y basales fíjense las imágenes son bastante características en la etapa progresiva que va del quinto al octavo día donde puede haber un empeoramiento rápido de la enfermedad hay áreas de virus esmerilado asociadas a patrón en empedrado y de distribución difusa luego en la etapa pico que va del día 9 al 13 es el momento de máxima afectación y estas zonas son reemplazadas por consolidación asociadas también a patrón mixto a patrón en virus esmerilado y también con áreas de broncograma luego la etapa de absorción que va del día 14 es cuando la infección está controlada y mejora progresivamente puede haber restitución a íntegro o quedar este patrón reticular que son estas bandas supleaulares fibrosas asociadas a áreas en virus esmerilado este es un caso de un varón de 40 años que viene con fiebre de 7 días donde vemos que tiene disnea progresiva y tos seca con PCR positiva y vemos en la tomografía este patrón progresivo en virus esmerilado bilateral con mayor afectación posterior y yo me animo a decir que acá ya hay áreas de consolidación este es otro varón de 60 años con fiebre y todos de una semana de evolución con PCR positiva y en la tomografía vemos este patrón en virus esmerilado parcheado bilateral multifocal que respondió perfecto a la oxignoterapia y fue dado de alta al día 3 esta es una mujer de 35 años diagnosticada también por neumonía por COVID fíjense el día 1 le hacen la tomografía vemos este patrón en virus esmerilado bilateral con mayor afectación del lado derecho que sigue progresando la enfermedad el día 5 vuelven a pedir tomografía y ya hay un reemplazo por este patrón de aspecto consolidativo con broncograma aéreo en su interior así que el día 11 le vuelven a repetir la tomografía hay estabilidad radiológica no hay grandes cambios y es el día 15 hay una mejoría importante quedando este patrón de aspecto reticular secular en el campo coronario derecho otro caso con una mujer de 41 años donde tenemos los infiltrados en virus metilados bastante sutiles pero el campo coronario izquierdo tiene un pequeño infiltrado y en el lado derecho el patrón en crazy painting fíjense el día 13 hay una progresión con infiltrados de vidrios mililados bilaterales que han progresado ligeramente hay estabilidad radiológica hacia el día 19 y fíjense el día 25 hay una mejoría completa con los pulmones limpios en cuanto a los resultados es muy importante intentar en el reporte radiológico ser digamos tratar de ser lo más detallista posible tratando de llegar a una conclusión clara y para eso surgen tres posibilidades una como un resultado posible de coronavirus donde vamos a tener opacidades periféricas en vidrios mililados o un patrón en empedrado asociado a un patrón de daño alveolar difuso o patrón de neumonía organizativa un resultado indeterminado para COVID cuando hay vidrios mililados pero central o que esté asociado a fibrosis derrame o adenopatías y un diagnóstico alternativo sería cuando hay presencia de una neumonía lobar única cavidades nódulos o un infiltrado en árbol en brote acá Franket hizo un trabajo de los hallazgos más típicos en las diferentes neumonías virales y fíjense el coronavirus siempre está asociado a virus mililado y consolidación también con el patrón en empedrado es así que a pesar de la superposición de los hallazgos en la tomografía debido al contexto actual de pandemia la OMS los considera a estos hallazgos como criterios diagnósticos debido a su elevada sensibilidad otro parámetro también podemos tener en cuenta en el reporte radiológico es de acuerdo a la severidad del cuadro y esto va a estar dado por el tipo de lesión y por la superficie de afectación entonces si tenemos opacidad de un virus merilado donde hay hasta tres lesiones de menos de tres centímetros va a ser leve si hay virus merilado asociado a consolidación temprana y más de tres lesiones de más de tres centímetros de diámetro va a ser moderado o severo y si hay un virus merilado difuso con consolidación o signos de distorsión arquitectural va a ser severo la diferencia de moderado o severo va a variar según cada reporte por lo que es importante correlacionar todos estos hallazgos imaginológicos con la clínica del paciente y para concluir sería importante resumir que las pruebas víricas son los únicos métodos específicos para el diagnóstico de enfermedad por COVID-19 que las técnicas de imagen se pueden plantear como una alternativa diagnóstica donde la tomografía es la técnica de imagen más sensible y específica la realización de pruebas de imagen en el seguimiento de los pacientes con infección por COVID debe personalizarse en cada paciente y no hacerse de forma rutinaria y para terminar es fundamental saber interpretar los hallazgos de la tomografía elaborando un informe lo más claro y detallado posible muchísimas gracias bueno buenas tardes vamos a tocar el tema de la próstata esta glándula que a los hombres mayores de 50 años tanto les preocupa pero tengamos en cuenta que en general cuando van a hacer estudios prostáticos ya sea el urólogo o hacia nosotros los imaginólogos no van por síntomas de cáncer o sea los síntomas más frecuentes con los que se presentan son los síntomas urinarios típicos el paciente que tiene dificultad para orinar el chorro fino la retención de orina a la noche que se levanta un montón de veces y eso conlleva a la consulta que en la gran mayoría de las veces está dado por patología benigna que es lo más frecuente si tenemos en cuenta que la patología benigna es mucho más que la maligna por eso que con el cáncer el paciente es una patología silente en general no va a hacer la consulta por eso haciendo un poco de historia de lo que es la próstata fíjense que hace muchísimos años había estudios que comenzaron para estudiarla en forma agresiva como decían en aquellos tiempos primitivamente en transperineal transrectal transrectal no con transductor ecográfico era con el dedo y al costado se ponía la aguja teniendo muy pocos resultados positivos cuando se comienzan con los estudios ya morfológicos de ecografía transrectal empiezan a haber mejoras y también con el diagnóstico pero en esos tiempos tempranos años 63 que es cuando empiezan a utilizarse eran muy pocos los estudios que se hacían y también la definición también era era mínima fue en los años 80 cuando empieza a entrar en juego pues ahí la del PSA el PSA cambia realmente bastante lo que es el examen prostático que se le da un valor mucho más en el desarrollo de la patología en el año 89 ya con la ecografía transrectal se toman muestras en forma sextante seis muestras de un lado seis del otro en el año 2000 se va avanzando y se va de las seis habituales de cada lado también tomando en zona anterior lateral obreta zona media que son las que habitualmente no suelen ser tomadas veamos que la causa es importante entonces en los hombres la causa de muerte es muy alta segunda en América Latina suele ser muy alta y uno de cada siete hombres se diagnostica con esta patología el promedio de la edad es de 66 años para arriba tiene una prevalencia alta cuando los pacientes superan los años por eso es que después de los 80 años 85 años muchos pacientes pueden tener un cáncer prostático que está dormido y que no va a provocarle la muerte probablemente sea otra su causa el esquina metodología habitual es como si fuese una patita de una mesita de tres patas entonces tenemos el antígeno seroprostático el PSA el tacto rectal y eventualmente la violencia pero son sensibles poco específicas entonces tenemos falsos positivos dentro de lo más común es la hiperplasia prostática la prostatitis y los traumatismos que es una elevación del PSA y estar en una patología mamí entonces la recomendación es el tacto rectal el PSA anual de los 50 años hasta los 75 pusimos 75 porque como decimos después de los otros años las posibilidades de totales son más altas también menos agresivas el screening el tacto rectal detecta amores avanzados en zona posterior el tacto rectal ahí en forma de goma expuesto sobre el médico que está atras con el guante porque realmente en la práctica al menos acá en la Argentina son muy afectos al tacto a los hombres en cuestión de tabú huensa lo que no suele ser significativo entonces eso también hacemos prácticamente una diagnóstica de rutina las psicografías transectales sino la supra pública pero la supra pública lo que nos va a dar es un volumen el tamaño de la próstata pero no nos va a dar definiciones en su interés el PSA como dijimos es un valor importante que en los hombres identificativos los tenemos a partir del 10 para el 50% ya tienen posibilidad de cáncer en los otros son bajos digamos un base de 70 años tenga valores de 4 puede ser algo como otro de otros no normales pero comunes y no son de alta sospecha algo que tengamos un antiprostático bajo por ejemplo de 1 y que en el año se da 2 2 y menos 3 entonces ahí sí puede ser un antiprostático bajo realmente retención y tal vez una biopsia pero el diagnóstico con histología con la conexión de la muestra y ahí vamos al diagnóstico anatomopatológico habitualmente las biopsias son por ultrasonido con transrectal que es más frecuente y la retención de tomas o de 60 de centro lo recomendamos tomar 10 a 14 muestras y es de tomando también transicional anterior y a veces el apex la sensibilidad es baja porque en general se toman a mente más de la zona hemiférica que es donde más asienta el tumor si no tenemos una línea indefinida entonces puede quedar más cara una lesión en otra zona menos frecuente por ejemplo hacia la zona entonces las con la aguja pueden ser tomadas en esa zona acá les hago un ejemplo donde no se dé con claridad la zona periférica la zona central pero no ven tampoco una definición nada evidente venía por un antígeno de 7.8 entonces vino para la punción donde tenemos muestras haciendo hincapié en la rutina que es la de muestras en la periferia pero también hacen una toma en la zona de centro transicional en nuestro instituto tenemos actualmente cuando no hay un número definido 6-7 de cada lado y también una toma del transicional la técnica puede ser sin anestesia puede ser ruento depende del paciente nosotros estamos recomendando hacerlo bajo anestesia general se hacen en forma muy rápida hacer la operación tan así que depende la comunicación que tenemos con los urólogos el sistema grison es un sistema de puntuación histológico para carcinoma de próstata con esto nos va a dar una diagnóstica pronóstica de tratamiento el sistema pasa en una escena que serán valores de mayor celulidad en la izquierda y después lo que le sigue en número de células entonces se considera como un adeno casi significativo cuando tienen valores a 7 por ejemplo para no aburrirlos y con todo esto simplemente puedan tener en cuenta por ejemplo tenemos una predominancia 3 que son glándulas bien formadas menor componente de viviformes son las que hemos fusionadas por bien formadas entonces en este caso tendríamos más predominancia de más células alteradas que de las menos pero también nos da un valor de 7 y hasta en los casos donde ya hay predominancia pobre definición y necrosis un poco componente glandular que son los 5 por ejemplo en el caso 5 tiene gran predominancia de células muy altas y algunas bien formadas pero da un valor de igual entonces en los habituales decimos por ejemplo más 3 que nos da 7 decimos la malignidad habitualmente se considera como la 1 entonces le da más representación a partir del 7 ¿qué problemas presenta la técnica la clásica la que está mostrando de la tecla detectan si otros soportes no pueden detectar sospechosas se prioriza zona periférica como dije antes existen más difíciles de bioportar falsos negativos altos 17% y también pueden ver el volumen de la muestra en la calidad de la muestra por ejemplo tomamos la zona periférica aquí había lesión importante una lesión pequeña esta probablemente es poco de poca y poca trascencia patológica por menos en este tiempo entonces si yo hago la muestra y de la lesión más pequeña tener un valor poco significativo otra posibilidad es que de la lesión mayor la periférica con células no tan más pasa por alto o sea lo ideal sería tomar en esta zona el núcleo pero nada más que la rectal en el ecólogo puede a veces no ser presente y no visualizar por eso también tenemos falsos negativos si vemos la de varias muestras en la zona izquierda derecha y en la zona de otro lado puede ser no detectado el caso típico nuestro entonces viene a la biopsia por un pese de un tac tal que no decíamos y entonces hacemos la biopsia y en este caso por ejemplo es para que la aguja toma la zona transición de la zona central de la glándula periférica sin de todas man ver una genocular foca de este caso que tengo el resultado de ayer donde el paciente ya es diferente o sea no necesitaríamos que vean imágenes de resonancia porque si el paciente viene con un tac rectal positivo en una zona y un que sea de 133 realmente el diagnóstico está hecho de que en tumor pero de todas maneras hay que el diagnóstico hay que estaticarlo y también la realidad entonces vemos que la zona esférica y una hipoecogenesis infusa generada y regular toda la glándula tomamos un capie más en esta zona siguen de la vitamina bien o sea no sé en estos casos tener una resuencia para demostrar ahora entonces a la resonancia genética la multiparamétrica cuando la vamos a citar y porque realmente imágenes muy desarrolladas importantes para hacer diagnóstico el urólogo según el perfil clínico y los valores del peso que va a decidir la razón para hacer una resonancia multiparamétrica la resonancia multiparamétrica aumenta la lesión de cáncer que significó porque hay cánceres que son pequeños cánceres que tienen un desarrollo genárquico con la paramétrica de la lesión detectamos esas lesiones que son más significativas tiene mayor sensibilidad podemos estadísticamente también del seguimiento de pacientes que sean tratados y va a realizar una medida dirigida eso es lo más importante para hacer un diagnóstico diagnóstico en una imagen atómica de la zonas y las que nosotros hacemos en la región periférica que cuenta que 70% de glándula y es el de los más altos del 75% lo más significativo está en esta zona periférica con la transición con los años le hemos dado importancia antes nos quedamos en la periférica por eso quedaban también tumores sin diagnosticar es una zona que rodea la reta prostática tiene un porcentaje de la dura del 20% y el origen del 25% o sea entre estas dos zonas se llama la mayoría que no tiene tejido de la dura anterior y la zona central que crece que yo les dije al principio la acción en la acción la levanta de noche son los síntomas urinarias que llega a tener un tubo puede por supuesto ser más certero en hacer la resonancia multiparamétrica prostática conllevó perdón perdón me escucha si yo te escucho si vamos a ver a probar de apagar la cámara de ustedes porque tienen una conexión que está muy mala y se está recortando mucho en la exposición se apagan la cámara pero sí que se comparte la pantalla apagando la cámara a ver si mejora la conexión probemos a ver si funciona probamos ¿me escuchas ahí Angie? sí escucho y esperemos que haya escuchado anterior sí se sale muy entrecortado porque tienen la conexión bueno entonces a ver voy a recorrerme la hemos dicho entonces las anatómicas prostáticas cuando la zona periférica y transicional las más frecuentes en el cáncer próstato surge la resonancia la multimétrica entonces diferentes sociedades y para poder estadificarlo este al tum entonces en el 2012 europea de origen y todo directivo usaron un sistema de pum para la multiparamétrica que sospecha de cáncer estos grados van desde un pierdo que es muy baja la posibilidad de que haya mor hasta el 5 probable teniendo el 2 que es muy baja la intermedia que es la 3 que ponemos que en el PIRAT la biopsia puede o no ser porque eso de acuerdo al cuadro 5 el urólogo va a consultar con nosotros si es necesario hacer la biopsia los puntos 4 y 5 deben ser de acuerdo al informe que nos presentamos en la Arizona 2019 el Colegio American Academia presenta la última actualización de la B2 con activos de esto por la detección y caracterización de la lesión sistematizar la técnica de la resucitación multiparamétrica y simplificar el informe de los estudios haciendo hincapié en otros valores que son los que determinan mejor la patología entonces por ejemplo para la zona perica tenemos la próstata perica hacemos los de difusión ADC y en la zona transconal los cortes anatómicos que son los que más le damos podemos poner también en alguna situación tenemos por ejemplo un B3 donde tenemos lesión que es lechosa pero el no es negativa ligeramente intensa en la secuencia de difusión nos puede ayudar cuando le hacemos el traste el examen funcional pasarlo por ejemplo a una categoría 4 no sé si en la zona tradicional también si tenemos secuencias de difusión que están por deline la difusión nos puede subirlo de categoría en la categoría las 4 y 5 que son los que tenemos que bioplar en el 4 cuando estamos hablando de la zona marcada y también marcada en la difusión hiper intensa cuando es de un centímetro y ya está más crecido un centímetro y medio mayor y permite definir cápsula esta con esta prostatina y en la zona decisional en el dos a veces con esos tipos son frecuentes de los lados como ojo de mosca que se pueden ver en los lados que siguen curados tampoco nos debería significar este problema para que no padece un área tumoral en el determinado el cuatro es la zona lenticular crecimiento centímetro y medio cuatro para el gozo las imágenes en multiparamétrica de próstata en la zona periférica normal bueno normal no estamos tranquilos en un dos puso mínimo en la difusión a per intenso pero muy en el t2 apenas un poquito hipointenso tampoco con una marcada no de edad tenemos una imagen que es un poquito más como nódulo a nivel periférico en las secuencias ADC o en difusión apenas marcada en una de las zonas finales del nodulito o en el t2 también un poquito regular lo podemos como 3 en el 4 ya generalizado se ve la hipointensidad o hiperintensidad en la difusión y un t2 también pero en forma de difusión general y un 5 ya marcado con una imagen modular bien definida hipointensa en la difusión también intensa y en la t2 también hipointensa esta es una categoría si es en la zona transicional tenemos una nodular focal marcada zona central transicional no requiere nada más que de prostático si la imagen ya es un poquito más irregular y que va cambiando un poquito en su morfología y también los valores que son poco definidos ponemos en el 3 si ya tiene un poquito más de la hipointensidad en el T2 le agregamos la difusión como habíamos mostrado antes que subió la historia tenemos el hiper intensidad un poquito más de un 4 si la imagen en este caso que no es frecuente de lesión en la zona pittal una imagen intensa en T2 y difusión marcada de hipointensidad de 6 lo podemos como pirámico la biopsia dirigida la biopsia dirigida la biopsia con guía de resonancia dirigida más cognitiva la biopsia en esta transrectal bajo biográfica conjunción la biopsia con guía de resonancia nosotros en institución no tenemos el software para hacerlo es que es requiere de tiempo más extenso del que realizamos otros estudios antiparamétricas y también para la fusión bajo guía ecográfica estamos agujas para eso que necesitas de un soporte boca abajo también con anestesia es un estudio que lleva mucho más tiempo lo que si también las tomas de muestras suelen ser mucho más porque hay que ir de la aguja y generalmente es un cor anel de la lesión suelen ser una calidad más alta que otros biopsia dirigida cognitiva y la transversal que es la interrupción de las imágenes la biopsia dirigida cognitiva muchas veces es la que se usa mediante el uso del cerebro los radiólogos que estamos habituados al informe de imágenes de multiparamétricos prostáticos resonancia y también en el ecógrafo haciendo la práctica de las biopsias tenemos más desarrollado el instinto para poder hacer los planos en el cerebro nuestro para poder determinar el área de función entonces se logra combinada detalle lo que tiene importancia es si nosotros no contamos con un estudio de otra institución es que tenga detallado el informe o sea acá en este esquema ponemos todas las zonas y el lugar donde se encuentre la zona sospechosa que esté con más detalle y para poder nosotros hacer frente a la imagen ecográfica en el espacio entonces por eso que es importante eso como acá como ejemplo les muestro o sea esta imagen pequeña donde se ve en la zona periférica para mediana izquierda en las secuencias de difusión aparente único intensidad pequeña hiperintensa en la difusión en el T2 donde se ve también esa zona pequeña y aquí entonces si vemos este tipo de imagen que tiene en todas las secuencias funcionales y también las anatómicas características de una imagen nodular la envían para la función en este caso entonces en forma cognitiva entonces me mandan este paciente vemos la resonancia vemos que era una imagen pequeña yo hago hincapié busco la lesión en el monitor hago los planos porque son planos diferentes nosotros la resonancia y la ecografía están en diferentes fases en este caso se puede ver vemos en nodulito y pequeño hipoecogénico la aguja que tenemos que atraviesa la lesión y después hay que hacer el diagnóstico histológico en el diagnóstico histológico fíjense que las punciones que se tomaron del lado derecho da tejido benigno del lado izquierdo da una lesión tumoral un 4 más 4 entonces la superficie tumoral del 30% y tenemos los resultados de la anatomía patológica ya tenemos entonces el resultado anatomopatológico hacemos tenemos que estadificar habitualmente el cáncer de próstata se estadifica a través del centro de la ocio y tomografía computada para valorar este loco regional y a distancia cadenas lumbos aórticas la presencia de también podemos utilizarlo para la presencia de lesiones líticas a nivel a nivel ocio y ya cuando ya está tratado también para hacer el seguimiento por ejemplo acá con estas implantes metálicos de brachiterapia dentro también de esta aplicación para ver la presencia de esos implantes si están bien localizados y la biopsia guiada mediante fusión entonces la resonancia y la ecografía está producido por un sistema de software y hardware fusiona en forma rápida y efectiva las imágenes de resonancia y ultrasonido o sea tenemos previamente realizada la resonancia donde pasamos las imágenes al ecógrafo y de ahí vamos a provocar la fusión con las imágenes que obtenemos del ecógrafo entonces en la resonancia tenemos las imágenes por ejemplo acá tenemos acá con contraste como reforzón en el T12B la imagen hipointensa que en distintos detalles acá también se la ve claramente hacemos la fusión con el ecógrafo donde marcamos la imagen modular hacemos la fusión y ahí vamos a tomar la muestra también se puede hacer reconstrucción depende del software que se disponga bueno cuáles son estas indicaciones que van a ser para este estudio para esta práctica principalmente la mayoría de las veces nosotros lo que tenemos es por una biopsia o biopsias previas negativas pero el PSA que ha seguido aumentando esa es una de las indicaciones más frecuentes lesiones nodulares pequeñas también tratamiento de vigilancia por ejemplo un paciente que tenga un nódulo con una celularidad baja digamos de baja malignidad entonces podemos hacer tratamiento de vigilancia para ver diferentes lugares podemos también delimitar otras zonas patológicas y por supuesto biopsias en zonas difíciles estas zonas difíciles como es la zona anterior la zona pical que habitualmente tenemos miedo de usarla si no vemos realmente una zona lesional porque es una zona que podemos a veces provocar daño hasta la uretra podemos provocar sangrado y también lastimar entonces si no vemos habitualmente nada no disponemos de un estudio previo como esta resonancia multiparamétrica difícilmente lo vayamos a hacer pero si ya tenemos una imagen que nos indique que puede haber patología ahí lo vamos a realizar cuáles son los componentes tenemos el ecógrafo que va a tener tiene el software adaptado para poder hacer esta práctica tenemos un bajo campo electromagnético que hace de hardware que se va a posicionar cerca del paciente y es lo que va poder tomar los extremos de la aguja para poder direccionar después la biopsia tenemos tenemos el transductor donde tiene unos sensores electromagnéticos que se incorporan a la parte posterior del ecógrafo y más el campo electromagnético que lo colocamos cerca en forma perpendicular a la zona prostática eso nos va a hacer de soporte de aquí eso es como un GPS un GPS esto como son sensores que hacen entonces que puedan fusionarse las imágenes que tenemos de la resonancia previa que la cargamos en el ecógrafo y después con el ecógrafo vamos a ver las imágenes de estas superconerlas entonces la resonancia que detecta las zonas sospechosas la ecografía transrectal que va a captar las imágenes en tiempo real disponer del software una cierta fusión integral que está en el ecógrafo y el campo magnético externo para rastrear la aguja que está adaptada al transductor en un esquema previo a la a la punción entonces en la resonancia vemos una un área hipointensa difusa irregular de aspecto infiltrativo pero de márgenes pobremente definidos donde hacemos la marcación la circunscribimos con durante la biopsia hacemos la fusión con el ecógrafo y tomamos la zona el tarris la zona núcleo la zona digamos el blanco donde hacemos hincapié en las muestras o sea generalmente vamos a hacer hincapié más en esta en esta área donde podemos tomar 4 o 5 muestras y dejando las zonas de menor riesgo menos sospechosas con menos cortes después de la biopsia podemos ver donde han sido los cortes donde han quedado los extremos de la aguja y depende hay equipos que tienen software que pueden hacer volumetría hacer 3D y donde pueden demostrarse donde han sido los pasajes de la zona del núcleo les muestro unos ejemplos de la práctica diaria nuestra donde hacemos entonces la resonancia multiparamétrica y la fusión con las imágenes de ecografía un ejemplo donde cargamos en el ecógrafo las imágenes de resonancia donde se ve una zona hipointensa difusa una cosa que también tengo que decirle es que cuando hacemos la fusión de las imágenes generalmente marcamos puntos tres puntos de referencia entre las imágenes de resonancia y de ecógrafo que pueden ser a nivel por ejemplo de ejemplo el ver un montano tomar una zona de la zona anterior de la próstata zona transicional puede ser también la vesícula seminal que nos resulta cómodo nosotros para poder tomarlo como referencia entonces la zona hipointensa irregular que tenemos aquí que en la zona en la imagen ecográfica es difusa si realmente no tuviésemos la imagen de resonancia es más pobre más tenue pero está digamos fusionada hacemos la fusión y aquí en la fusión tenemos la imagen la fusión de la ecografía con la imagen de resonancia y ahí hacemos las tomas de las muestras de la biopsia en este caso podemos ver que la lesión tenía un carcinoma moderadamente diferenciado de invasor un grisón 4 más 4 entonces ya tenemos la estadificación de esa lesión fíjense que por ejemplo en el lado izquierdo no había malignidad en el material que nosotros remitimos o sea estaba todo circunscrito a esta zona otro ejemplo este paciente operado previamente por una cirugía transuretral paciente que en su momento habrá tenido síntomas urinarios y habrá sido nada más que para liberarlo un poco para que pueda orinar bien para tener una vida más saludable pero con un PCA que era en su momento bajo o sea por eso se hace nada más que la cirugía transuretral fue subiendo el antígeno fue creciendo entonces su médico derivante lo manda para hacer una función donde en la resonancia se veía una zona hipointensa irregular acá está en la zona donde entra digamos la parte de la uretra donde ha sido operada y tomamos la muestra en esta zona hipoecoica la fusión de las imágenes acá se corresponde podemos hacer una buena fusión donde se ve se corresponde un corte con el otro donde podemos tomar la muestra en este caso lo dio un carcinoma de un alto grado 1,2,5 con había células de tipo 4 5,5 cuando son mal diferenciadas otro ejemplo la zona que se ve es más circuncripta ahí está el Roy también marcando el 0,1 una imagen hipointensa nobular en la zona periférica derecha en la ecografía así uno lo hacía no realmente había una zona mínimamente difusa realmente no nobular no era significativa o sea que en este caso no fue muy útil la fusión porque tomamos de acuerdo a la suma de la fusión de las dos imágenes la zona que no era muy clara donde se veía en la ecografía pero en la fusión lo pudimos determinar y pudimos llegar a un diagnóstico del lado derecho que tenía un carcinoma del lado 7 4 más 3 del lado izquierdo no presentaba lesión maligna otro caso un caso de un PIRAT 5 venía con unas imágenes de lesión difusa heterogénea irregular que también en la ecografía se veía pobre no era como un lugar pero se veía una zona hipoecogénica difusa irregular heterogénea haciendo la fusión de las imágenes le tomamos decimos tomamos varias muestras en esta zona problema donde pueden ver que tomamos la zona de más hipocogenicidad que es la que marcaba la suma de las dos imágenes con las características del tumor tenía una democracia inversora un 3 más 3 pero del lado tenía de los dos lados tumor pero del lado más importante donde se hicimos la fusión tenía un URIS un 9 un 4 más 5 otro otro ejemplo donde vemos la lesión hipointensa en la zona difusa también hacemos la fusión tomamos la zona anatómica y hacemos las imágenes de corte acá con esta imagen irregular que si bien se podía ver tal vez sin fusión pero con la fusión pudimos ir con mucho más detalle tomando las imágenes esto simplemente para ver la angulación que puede cuando la angulación de la aguja también podemos verlo a este traveso entonces tenía lesión digamos del lado del lado derecho diferenciado tenía un inversor compromiso importante para terminar entonces cuáles son los desafíos cuáles son las oportunidades las oportunidades tenemos mejor sensibilidad vamos a tener con la biopsia con la multiparamétrica más la fusión con el ecógrafo tenemos la toma de menos muestras porque ya si vamos a ir a un core a una zona problema definida va a ser menos agresiva menos riesgo también de complicaciones van a ser menos tomas generalmente nosotros cuando vemos una lesión hacemos hincapié ahí podemos tomar cuatro o cinco muestras ponemos también en la parte satélite a la lesión otras muestras y del otro lado si no vemos nada definido podemos tomar tres muestras por ejemplo va a cortar los tiempos de diagnóstico para facilitar reconocimiento comparación y comparación de las áreas interés cuáles son desafíos que los costos iniciales son altos se requieren la instrumental para esto que no son económicos no solamente son costos iniciales costosos para el instrumental del que uno dispone solamente de un software de un equipamiento ecográfico y también de resonancia sino que también son estudios costosos y que muchas veces no son por las obras sociales aceptados entonces eso lleva también que no tengamos a veces mucha derivación de ese tipo de estudio lleva una curva de aprendizaje impinada porque realmente requiere muchos estudios la calidad de la fusión igualmente yo los ejemplos que les muestro no siempre tenemos la suerte de poder hacer la fusión en forma exitosa hay veces que nos cuesta que no podemos determinar con exactitud la región así que eso también con el tiempo uno va aprendiendo y va buscando la mejor forma para poder obtener la muestra y entonces optimizar también el protocolo de la imagen de resonancia y la estandesión de informes eso es muy importante en los informes previos cuando nosotros vamos a hacer la fusión de la inregla bueno muchas gracias nos quedan con el doctor Diego Riolo bueno muchas gracias por estar del otro lado mi tema de la charla de hoy es hablar sobre una patología bastante prevalente como es la patología tiroidea acercarnos a la detección y al diagnóstico de los nódulos tiroideos y hablar un poquito sobre el valor de la elastografía que es una nueva herramienta con la que contamos para aproximarnos a una certeza diagnóstica de calidad en el consultorio muchas veces cuando vienen nuestros pacientes cuando nosotros les consultamos por qué razón vienen a hacerse un estudio dicen que porque tienen tiroides entonces la idea es informar un poco acerca de qué es la glándula tiroides de qué es una glándula que está localizada en la porción anterior del cuello que tiene forma de mariposa produce hormonas tiroideas y esa es su función primordial la producción de esas hormonas tiroideas va a ayudar a la utilización por parte del organismo de la energía que se produce regula la temperatura corporal y otra de las funciones es ayudar al funcionamiento de los diversos órganos entonces cuando nosotros realizamos una ecografía tiroidea podemos encontrar patología difusa o patología nodular es importante definir qué es un nódulo tiroideo hablamos de la acumulación de células dentro de la glándula que terminan conformando una lesión nodular siempre que realizamos la ecografía los pacientes nos consultan por qué se forman y lamentablemente muchas veces tenemos que decir que no sabemos por qué se forman ya que la gran mayoría de los nódulos tiroideos son de origen desconocido en la formación hay dos patologías que pueden llegar a a brindarnos información sobre la formación de nódulos como son la tiroiditis de Hashimoto y las patologías por déficit de iodo que pueden aumentar la prevalencia de la formación de nódulos otra de las preguntas frecuentes que recibimos es si son comunes y en este caso tenemos que decir que sí los nódulos tiroideos son muy comunes gran parte de las mujeres mayores de 60 años presentan imágenes nodulares en los exámenes y lo bueno de estos nódulos tiroideos es que la mayoría de ellos no dan síntomas son nódulos no funcionales desde el punto de vista hormonal no producen hormonas por lo tanto clínicamente no dan síntomas suelen ser generalmente hallazgos entonces la consulta endocrinológica inicia en el examen físico y en el laboratorio que son dos herramientas que el endocrinólogo o el médico clínico tiene para llegar al diagnóstico de la patología tiroidea desde el punto de vista del examen físico con la palpación como se ve en la imagen pueden llegar a detectar la presencia de nódulos tiroideos y en base a esto solicitar métodos de imágenes que nos van a permitir detectarlo y el funcionamiento de la glándula lo van a ver a través del laboratorio entonces ¿cuál es el rol de las imágenes en el diagnóstico de la patología tiroidea? como se ven en esta imagen hay una imagen de ecografía abajo a la izquierda es un examen con Doppler color la ecografía es el método más sensible para el diagnóstico de la patología tiroidea es el método inicial es un método muy eficiente para la detección de nódulos también es una guía muy importante para las funciones biopsias en caso de nódulos sospechosos por lo tanto la ecografía hace gran parte del trabajo de la detección y de la caracterización de los nódulos y es una de las principales fuentes para llegar al diagnóstico de certeza con la anatomía patológica después como se ve aquí dos imágenes de tomografía computada muchas veces son hallazgos los nódulos tiroideos en las tomografías computadas pero otras veces nos sirven como en este caso para ver metástasis ganglionares en caso de tumores tiroideos y por último esta imagen de un centellograma tiroideo antes se realizaban muchos exámenes de medicina nuclear para detección de nódulos tiroideos y para ver la función si eran nódulos funcionantes o no hoy en la actualidad el centellograma se usa mucho para tratamiento de dosis de diodo radioactivo y control y seguimiento de algunos tumores en esta imagen que es un corte axial de ecografía vamos a ver un poco de la anatomía de la glándula tiroides para las personas que no son médicas un corte axial es como si hiciéramos cortes o láminas del cuello en secciones cortitas nada más que están vistas en modo real por lo tanto tenemos la imagen de un video este es el óvulo derecho de la glándula tiroides esta es la porción anterior de la glándula tiroides la porción lateral la porción posterior y la porción medial dijimos al principio que la glándula tiene forma de mariposa esta sería una de las alas de la mariposa en cuanto a los límites y a las estructuras anatómicas que hay alrededor tenemos estructuras musculares este músculo es un músculo bien grande en el cuello que se llama esternocleidomastoideo por fuera del óvulo tiroideo derecho están los vasos como es la arteria carotida común y la vena jugular y en la porción central vemos la tráquea esto es el mismo óvulo pero visto en un corte longitudinal como para orientarse anatómicamente esta es la porción anterior el lóbulo superior de la tiroides la porción posterior y el lóbulo inferior tomando estas referencias de un corte axial y longitudinal nos va a permitir calcularle el volumen y medir la glándula esta es una imagen más panorámica donde vamos a ver el lóbulo tiroideo derecho el itzmo puente que es el que lo une al lóbulo izquierdo en la porción central vamos a ver la tráquea y los grandes vasos por fuera de la glándula como la ecografía es un método que es operador dependiente era muy muy prioritario estandarizar los informes ecográficos y darle un marco a los hallazgos en Córdoba tenemos una muy buena escuela de ecografistas formados en tiroides es un método que nos permite llegar al diagnóstico en gran parte de las de los exámenes que hagamos y para ello nos guiamos en unas guías de seguimiento y control de nódulos tiroideos las cuatro más conocidas son la guía de la asociación americana de tiroides que tiene unos criterios que se denominan criterios ATA la guía de la sociedad coreana de radiología la guía de la sociedad europea y la guía del colegio americano que es la guía ACR que es la que nosotros seguimos esto es un cuadro de un resumen todas las guías de seguimiento son bastante actualizadas clasifican en patrones a los hallazgos la guía del ACR que es la que nosotros consideramos la más útil utiliza cinco categorías que nos permiten hacer diagnóstico desde un nódulo benigno hasta un nódulo altamente sospechoso y en base a esta categorización de los hallazgos vamos a poder recomendar punción biopsia o no o seguimiento en base a las características y al tamaño del nódulo este es un resumen de la guía y como son cada uno de los hallazgos que vamos a ver a continuación entonces siempre que hagamos una ecografía es muy importante elaborar un buen reporte ecográfico y ese reporte como ven aquí consta de cuatro partes primero el motivo de consulta que iría aquí donde están los antecedentes que es el motivo por el cual el endocrinólogo o el clínico envía al paciente a realizar una ecografía la técnica que es información para el paciente donde se le explica cuáles son los cortes que se realizaron y el informe propiamente dicho que lo podemos dividir en tres partes principales una que va a hablar de la glándula en general otra del tamaño y la descripción de nódulos y las cadenas ganglionares y por último una conclusión que es lo que le va a permitir al endocrinólogo tomar una decisión sobre su paciente siempre que hablamos de la parte inicial del informe hablamos de las medidas y el volumen acá tenemos tres imágenes de ecografía donde tenemos los valores de corte para una ecografía normal entre 5 y 20 centímetros cúbicos la imagen de la izquierda muestra una glándula de pequeño tamaño la imagen central una glándula de tamaño normal y la imagen de la izquierda una glándula multinodular aumentada de tamaño este es un caso de un paciente con hipertiroidismo donde vemos un claro aumento de tamaño con lóbulos que pesan o miden tienen un volumen de 25 y 30 centímetros cúbicos cada uno lo cual nos muestra un notorio incremento del tamaño entonces siempre que veamos el tamaño glandular podemos pensar en algunas patologías en este caso cuando está incrementado el tamaño de un lóbulo podemos pensar en patología difusa como el hipertiroidismo o los bocios multinodulares después otra cosa importante que nosotros vemos es la ecogenicidad de la glándula la imagen de la izquierda muestra una glándula homogénea de un color gris clarito donde todo el lóbulo tiene la misma ecogenicidad y la imagen de la derecha nos muestra una glándula heterogénea con múltiples septos lineales ecogénicos de fibrosis en este caso nos orienta a pensar en una patología crónica como es la tiroiditis de Hashimoto's otra parte muy importante en el estudio general de la glándula tiroides es ver la vascularización de la glándula y como vemos en la imagen de la izquierda podemos tener una vascularización disminuida que esto suele suceder en patologías crónicas o como la tiroiditis crónica o en pacientes que han recibido tratamiento con iodo radioactivo o pacientes que consumen levotiroxina por tiempo prolongado después en la imagen central tenemos una vascularización glandular y en la imagen de la derecha un marcado incremento de la vascularización como suele suceder en algunas patologías como el hipertiroidismo entonces en esta primera parte del reporte ecográfico podemos llegar al diagnóstico de la patología difusa de la glándula tiroides y nos vamos a centrar en tres principales patologías la hiperplasia difusa la enfermedad de Grace Bacedo y las tiroiditis ya sean agudas o crónicas como la tiroiditis de Kerbiano y la tiroiditis de Hashimoto la hiperplasia difusa de la glándula tiroides es un incremento global del tamaño de la glándula suele estar asociado al déficit de iodo es lo que se denomina bocio y tiene un marcado incremento del volumen tiroideo suele tener una ecogenicidad bastante homogénea a diferencia de otras patologías donde suele ser heterogénea con presencia de pseudonódulos otra enfermedad difusa que es la enfermedad de Grace Bacedo se caracteriza por incremento de los valores de T4 suele presentarse a la ecografía con una marcada heterogeneidad suele tener áreas hipoecogénicas y un patrón pseudonodular y lo que lo caracteriza aparte del incremento de volumen de volumen es esta marcada vascularización de la glándula por la hiperactividad que presenta esta patología que se denomina infierno tiroideo como vemos en esta imagen de ecografía con una función que tiene el Doppler color que se llama Doppler potencia o Power Doppler para hacer referencia a la tiroiditis podemos tener de dos tipos dijimos aguda que es la tiroiditis de Kerbián fundamentalmente o las tiroiditis crónicas las tiroiditis de Kerbián son bastante poco frecuentes suelen estar acompañadas de un cuadro clínico característico con proceso inflamatorio infeccioso dolor fiebre y parámetros de laboratorio que nos marquen inflamación y desde el punto de vista ecográfico vamos a ver una glándula aumentada de tamaño con áreas hipoecogénicas hipovasculares y mal definidas que es algo completamente distinto a la tiroiditis crónica o la tiroiditis de Hashimoto que tiene un patrón pseudonodular generado por múltiples septos de fibrosis que son estas bandas lineales hiperecogénicas que se ven en la totalidad de la glándula que suelen a veces tener incremento de tamaño otras veces no la gran mayoría de los casos suelen ser glándulas de pequeño tamaño y configuran un patrón que se denomina pseudonodular que es bien característico bien cuando pasamos a la segunda parte del reporte tenemos que describir la presencia o ausencia de nódulos tiroideos y en el caso de que haya nódulos tiroideos nos tenemos que fijar en estos siete puntos que son muy importantes porque nos van a permitir elaborar un reporte de calidad y siguiendo las guías de seguimiento poder darle información al endocrinólogo para que tome decisiones es muy importante conocer la composición la ecogenicidad de los nódulos cómo es la forma la situación donde están localizados y qué tamaño tienen cómo son los márgenes cómo son los bordes y los límites con respecto al tejido tiroideo o al tejido extratiroideo ver si tienen focos hiperecogénicos o ecogénicos en su topografía fundamentalmente haciendo referencia a calcificaciones ver cómo son las cómo es la vascularización de los nódulos y una cosa importante es la dureza en elastografía que ya vamos a ver entonces siempre que veamos una lesión tiroidea podemos tener una imagen completamente líquida de contenido líquido como se ve en la imagen de la izquierda abajo que es la imagen característica del quiste tiroideo donde se ve una imagen anecoica de colorcito negro con este puntito blanco que se denomina depósito coloide el nódulo esponjiforme que tiene ese nombre porque por su parecido a las esponjas donde se ven áreas de componente líquido y componente sólido en su interior el nódulo mixto con predominancia de uno de los dos componentes ya sea el sólido o el quístico en este caso un nódulo de componente mixto central hay veces que el componente quístico está en la periferia eso nos puede hacer pensar hacia un nódulo benigno o maligno y los nódulos de componente netamente sólido en cuanto a la ecogenicidad tenemos cuatro tipos de ecogenicidades de nódulos tenemos los nódulos isoecogénicos o hiperecogénicos y siempre esa comparación la hacemos con el resto del parenquima tiroideo los nódulos hipoecogénicos que en este caso la comparación es con el parenquima tiroideo y la hipoecogenicidad es similar a la de las estructuras musculares y los nódulos muy hipoecogénicos o marcadamente hipoecogénicos como son en este caso un nódulo marcadamente hipoecogénico se ve mucho más gris oscuro que el resto de la glándula y que el resto de las estructuras musculares esto hago un punto aquí porque es muy importante marcar que la hipoecogenicidad es uno de los principales factores para la determinación de las lesiones tumorales de origen maligno en cuanto a la forma esto también es un patrón muy importante es si la lesión tiene su tamaño mayor en el eje longitudinal sobre el eje anteroposterior o viceversa los nódulos tumorales suelen ser lesiones que su diámetro longitudinal es menor que el diámetro anteroposterior como se ve en estas dos imágenes donde son nódulos que en este corte longitudinal de ecografía tiene un diámetro anteroposterior mayor al diámetro longitudinal sumado a la hipoecogenicidad del nódulo con respecto a la glándula después otra cosa que es muy importante son los márgenes mientras los márgenes sean más regulares los límites con respecto a la glándula sean precisos y tengan alo hipoecóico marginal completo como se ve en la imagen de la izquierda abajo una liñita negra rodeando el nódulo pensamos en una lesión benigna a medida que los los bordes y los márgenes se hacen lobulados se tornan espiculados pensamos en una lesión de probable origen maligno en cuanto a la presencia de focos ecogénicos podemos tener nódulos completamente calcificados o una macro calcificación lo cual nos hace pensar en una lesión de origen benigno o calcificaciones periféricas que pueden ser incompletas como en este caso o completas que es lo que se denomina calcificación en forma de cáscara de huevo y las micro calcificaciones como es en este caso un nódulo si bien no es marcadamente hipoecogénico tiene bordes lobulados y tiene presencia en múltiples focos hipoecogénicos centrales nos hace pensar en la posibilidad de una lesión de origen tumoral aquí hacemos el otro punto y sumamos a la marcada hipoecogénicidad la presencia de micro calcificaciones y tenemos las dos características más importantes para pensar en una lesión de origen tumoral en cuanto a la vascularización los nódulos de origen benigno suelen ser nódulos con vascularización marginal en tanto que los nódulos de origen maligno suelen ser nódulos de vascularización intranodular otro punto muy importante es la presencia de la elastografía la elastografía es una técnica relativamente nueva lo que nos permite es medir la elasticidad de los tejidos y eso nos va a proporcionar una información cuantitativa y cualitativa sobre diferentes patologías y poder llegar a aproximarnos al diagnóstico estas mediciones que se hacen con la elastografía nos van a permitir valorar la rigidez que tienen los diferentes tejidos a una fuerza mecánica que aplica el propio equipo hay dos formas de realizar la técnica de elastografía una es a través del estrés y otra es a través de métodos de onda corta de corte perdón como es el shareway el shareway es la que utilizamos con mayor frecuencia ya que nos permite como ventaja ver el valor elastográfico la medida de la dureza y la medida y la imagen en modo B para tener el soporte anatómico de la lesión modular aquí lo que se realiza es la emisión de una radiación acústica que lo que va a generar es la deformidad del tejido tiroideo y en base a eso en una escala de colores nos va a permitir saber si esa lesión modular es blanda como por ejemplo aquí en este ejemplo lo azul nos orienta a pensar en una lesión blanda y lo rojo en una lesión dura la expresión de los valores se realiza en kilopascales y es la la que utilizamos la otra forma que es la la forma de compresión es bastante imprecisa y tiene algunos sesgos les muestro un par de casos lesiones nodulares si bien era una lesión ligeramente hipocogénica tenía márgenes bien definidos bordes regulares a la medición con elastografía nos da una dureza de 13 kilopascales por debajo del rango para lesiones tumorales con vascularización marginal todo para pensar en una lesión nodular de origen benigno en cambio en el caso de arriba tenemos una lesión con micro calcificaciones bordes polilobulados y una marcada dureza en elastografía con un valor de más de 100 kilopascales el valor de corte que se utiliza para el share wave son aproximadamente 60 a 65 kilopascales depende de la bibliografía pero esos son los valores de corte aceptados entonces el método de compresión que era la otra forma es bastante impreciso tiene algunos sesgos tiene una curva de aprendizaje muy larga y depende mucho del operador y bueno es siempre una ventaja en estos casos donde hay que ejercer compresión no depender tanto del operador y si de la calidad del equipo para finalizar el informe ecográfico lo que nos quedaba era explorar las cadenas ganglionares antiguamente se tomaba como único valor para hablar de una adenomegalia o de un ganglio como posible metástasis ganglionar el tamaño en la actualidad son muy importantes los cambios morfológicos y no solo el tamaño es muy importante ver como una lesión ganglionar pierde su forma se tornan avalonados se ponen marcadamente hipocogénicos al igual que la lesión tumoral primaria se les borra el hilio graso central que es esta estructura en un ganglio normal el hilio graso central donde suelen tener la vascularización se torna francamente dismórfico con la vascularización periférica e intranodular los sitios donde tenemos que buscar ganglios patológicos son las regiones laterales del cuello se dividen en varios segmentos generalmente las metástasis ganglionares están en los segmentos 7 4 3 y 5 y es allí donde hay que prestar más atención acá vamos dos imágenes de ganglios en pacientes con punciones confirmadas de tumor de tiroides como pierden la forma se tornan avalonados y se borra el hilio graso central con vascularización periférica intranodular vamos a mostrar algunos casos clínicos para estadificarlos y categorizarlos en base a los criterios del ACR el TIRRAT1 que es una lesión 100% benigna que no requiere punción biopsia son estas dos que es el quiste tiroideo que veíamos inicialmente y los nódulos esponjiformes siempre que se vea una lesión de este tipo nos quedamos tranquilos de que es una lesión benigna que no requiere punción y que el seguimiento muchas veces está dado para valorar el tamaño en cuanto a las lesiones TIRRAT2 que son lesiones nodulares en este caso mixtas con componente sólido y quístico también son lesiones nodulares que no son sospechosas y no requieren punción biopsia los TIRRAT3 acá sí puede haber posibilidad de requerir punción biopsia va a depender no solamente de los hallazgos sino que también del tamaño este es un caso de una lesión nodular isoecogénica con halo marginal elastografía negativa mide menos de un centímetro y medio no requiere punción biopsia sí requiere seguimiento y a la derecha una imagen con similares características ecográficas pero un tamaño mayor a 2,5 centímetros según la guía del ACR sería un nódulo pausible de punción en cuanto al TIRRAT4 que ya hablamos de una sospecha moderada de cáncer de tiroides es muy importante los hallazgos lo que hablamos al principio ver cómo es la ecogenicidad del nódulo cómo es la consistencia del nódulo en este caso tenemos un nódulo sólido isoecogénico con una calcificación periférica marginal lo cual suma a la categorización de la lesión nodular a pesar de tener una elastografía lo que va negativa con una dureza muy leve lo que va a definir la decisión del endocrinólogo es el tamaño en este caso es un nódulo de menos de un centímetro lo ideal es seguirlo a través de ecografía pero muchas veces pasa que las lesiones nodulares tienen las mismas características pero el tamaño es mayor por lo tanto es muy importante la realización de una punción biopsia para confirmar o descartar la posibilidad de lesión tumoral es muy importante en los TIRRAT5 llegar al diagnóstico desde el punto de vista ecográfico y la confirmación con la punción biopsia como es este caso una lesión nodular hipocogénica con una ecogenicidad inferior más hipocogénica más gris oscura el resto del parénquima con bordes polilobulados presencia de micro calcificaciones como son esos puntos hiperecogénicos dentro de la lesión nodular vascularización marginal e intranodular al doppler color y una elastografía con una dureza promedio entre 150 y 170 kilopascales en estos casos es imperioso la realización de una punción biopsia para confirmar la sospecha ecográfica las lesiones de menos de 5 milímetros son las lesiones centímetros perdón son las lesiones en los cuales podemos tener las características ecográficas de sospecha pero al ser de pequeño tamaño suelen controlarse y ser realizado un seguimiento en el tiempo ya que a veces la evolución natural de la enfermedad es similar a la realización de algún tratamiento en este caso vemos la patología ganglionar que es muy importante a la hora de la realización del diagnóstico de metástasis ganglionale esto es muy importante porque muchas veces los pacientes van a ir a cirugía y es importante que el cirujano de cabeza y cuello sepa qué cantidad de ganglios hay y qué características tienen y qué posibilidad de que esas imágenes sean lesiones metastásicas este es un caso muy interesante una lesión TIRRAT5 donde vemos una lesión de ecogenicidad mixta con un área isoecogénica con respecto al parénchima glandular y un área más hipoecogénica si bien no tiene una marcada hipoecogénica es más hipoecogénica que el resto del parénchima glandular y el resto del propio nódulo esto es un caso muy interesante ya que permite la realización de la elastografía ver como una parte del nódulo tenía una dureza blanda y la otra zona una marcada dureza con un área bien roja bien marcada con una dureza de más de 100 kilopascales lo cual le va a ayudar al médico que realiza la punción en este caso en nuestro servicio el doctor Bogón es quien realiza las punciones tiene mucha experiencia le va a permitir decidir en qué porción del nódulo tomar la muestra ya que si la muestra es tomada en esta porción donde el nódulo es isoecogénico probablemente la lesión debe enigna y si se toma en la zona de la mayor dureza en elastografía vamos a poder confirmar como pasó en este caso la presencia de una lesión tumoral entonces a modo de resumen es muy importante determinar la composición de las lesiones nodulares en tiroides nódulos que son quísticos o que tienen una partecita quística o que son esponjiformes nos dejan tranquilos son nódulos de origen benigno no necesitan punción o seguimiento en cambio los nódulos quísticos o sólidos dependerá del resto de los hallazgos para sumar puntuación y en base a esto designar si es un TIRRAT2 lo cual no nos va a permitir quedarnos tranquilos ya que es una lesión que no tiene característica de maligno o si tiene alguna característica y en base al tamaño de estos hallazgos poder tomar una decisión cuáles son los nuevos desafíos en la ecografía a pesar de que mucha gente cree que la ecografía no evoluciona tenemos muchos desafíos y muchas herramientas nuevas que nos permiten llegar al diagnóstico y este es uno de los principales desafíos que es la ecografía multiparamétrica de tiroides acá tenemos imágenes de una lesión nodular y viene a colación de lo que estuvo hablando el doctor Bogones sobre la resonancia multiparamétrica que combina secuencias morfológicas como es el T2 secuencias de perfusión como serían las secuencias pos inyección de contraste y secuencias que nos permiten ver los cambios moleculares como la secuencia de difusión en esto se emplea un criterio similar donde vemos en la imagen de abajo la morfología de los nódulos la dureza en elastografía y en los tres videos que tenemos en la porción superior ver la vascularización al Doppler color al Power Doppler y esta secuencia que se llama B-Flow que nos permite ver la micro vascularización de los nódulos este es el desafío nuevo que tenemos y a lo cual vamos que es a diagnosticar lesiones nodulares en cuanto a su morfología en el tipo de vascularización que tienen y en la neoformación de vasos y en la dureza que nos permite llegar a una punción biopsia segura y no biopsiar nódulos que no tengan criterios muchas gracias por una cuestión de tiempo lo tenemos el doctor Hulton que seguramente va a querer hacer el cierre bueno buenas noches a todos mil perdones por el horario porque los expositores han sido muy buenos y en lugar de una hora llevamos dos horas diez así que las 70 personas que están acá felicitaciones y muchas gracias completaría para empezar a agradecer a los miembros fundadores de nuestra institución los doctores Monti Crespo Palacio Salvador Efaelo Alvarenque Viñas Pérez el doctor González Suárez y el doctor San Martino Ingeniero ellos fueron los que tras arduas negociaciones logramos fundar el centro de tomografía en el año 1978 y hoy las cosas cambian en medio de la pandemia esta exposición que podría irse a presencial esta pandemia por coronavirus bien diagnosticada y en mi opinión excesivamente maltratada hizo frenar o pretendió frenar al mundo después de funcionar cientos de años y de una manera y los últimos tiempos a una gran velocidad con tendencia casi a un suicidio hemos disfrutado de siete sesiones de Weber al tener que suspender esas sesiones presenciales a los siete reuniones presenciales han sido reemplazadas por diferentes plataformas online hay varias que yo ya no las conozco a todas pero yo diría para que esto fue un problema de salud y que es un problema de salud que no se puede esterilizar al mundo para encontrarle la solución de todas maneras todo cambió alumnos residentes asistentes profesores cambian y todos debemos cambiar entrenarnos en nuevas habilidades yo no sé si será un nuevo orden o un cambio de orden al existente pero sí que debemos educar y aprender lecciones de forma diferente quizás este confinamiento vaya para largo no lo sé en este país es más difícil predecir segurísimo el futuro pero luego de estos siete miércoles que nos han deleitado con el programa que no lo repetiré para no robarles más tiempo pero siete exposiciones de nivel mundial no son de nivel Córdoba son de nivel mundial quiero felicitar y ha habido asistencias entre entre perdón por el teléfono ha habido asistencias entre 250 entre 250 y 250 de todo el mundo de manera que esto ha sido muy atractivo yo quiero decirle a todos estos colegas alumnos discípulos y amigos que lo hicieron bien lo hicieron muy bien creadme de todo corazón yo estoy muy orgulloso de tener este equipo de colaboradores y cuando se ve joven como ustedes cuando se tienen ganas de soñar de volar de hacer de vivir en libertad que nos tengan encerrados es muy difícil la mayoría de nosotros hemos sido creados en la libertad el esfuerzo que hacen ustedes diariamente en tiempos buenos y tiempos malos lo repito es envidiable pero nada es igual estamos en un naufragio pero no estamos todos en el mismo barco yo creo cada uno en su barco conduciéndolo a su manera y tratándolo de llevar a destino muchas cosas quedarán de lado muchas tareas se agotarán y vendrán otras tareas nuevas el trabajo en casa ha sido ya oficializado no hay no hay como evitar que se haga y puede ser útil hoy nos toca vivir un tiempo privilegiado a pesar de las conducciones políticas que ha tenido este país desde nuestra fundación 2000 en el año 1978 13 ceros a la moneda y 9 default en el camino es una muestra de lo difícil que es hacer una empresa y digo empresa porque esto no es un negocio esto es una empresa porque pensamos primero en el hombre en el medio ambiente en dejar este un legado en enseñar a gente y esta mañana hicimos una colación de grados la 39 en donde en donde tenemos el honor de haber graduado a más de 110 o 115 médicos que egresaron en nuestra especialidad algunos quedan pero en algún momento repartimos todos los médicos diagnósticos por imágenes por Argentina y algunos otros por el mundo yo creo que al menos lo vivo personalmente todas estas cosas son personales que digo que la manipulación mediática a la que fuimos sometidos es destructiva se ha difundido por diferentes mecanismos miedo pánico y si ustedes quieren controlar a la gente las experiencias históricas que existen impónganle el miedo Orwell en 1984 Howard Jones cuando compró para salvarse de los virus una isla y se fue a vivir a la isla y murió o en los años 70 cuando ante la enfermedad grave de un pequeño se inventó la burbuja plástica para entrar a esa burbuja plástica había que desinfectarse los zapatos y había que ponerse lo mismo lavado de manos separación de la gente lo mismo que se ponía en 1390 con la peste bubónica es decir que el tratamiento médico hasta que no salga una vacuna todavía está en veremos quienes serán los primeros en ponerse en eso lo veremos después ahora yo creo que lo curioso de todo esto es que ha sido un virus un bicho el que nos ha traído todo este cambio de comportamiento de 6 mil millones de personas en el mundo esto tiene que dejar algo bueno y no malo y yo creo que eso bueno es que nos debe acostumbrar a trabajar en equipo a evolucionar a colaborar entre nosotros a planificar pero siempre porque esto es una empresa respetar para lo que fue creada respetar al ser humano que es el que necesita y que cada uno de nosotros estoy seguro queridos amigos querrían que nos trataran el día que estemos enfermos como nosotros lo tratamos a ellos en virtud de la hora yo felicito nuevamente a todos ustedes repito lo hicieron muy bien a nivel mundial deseo fervientemente que podamos en el tiempo repetir estas experiencias y que sean presenciales esto debe terminar de alguna manera este manejo individual de la libertad debe terminar muchos por razones biológicas quizás no estemos pero el futuro yo creo que es rescatable yo diría que hay que trabajar como lo han hecho ustedes con fervor con deseos pushing the limits en algún momento decía empujando los límites porque nada hay más lindo en la vida que lo que se haga con amor con fervor con pasión para tratar de tener un centro de medicina mejor una provincia mejor un país mejor del cual muy probablemente no seamos parte pero ese es mi deseo muchas gracias muy sentido para todos ustedes que ayudan a mantener esta casa de pie y para los asistentes que nos han acompañado con este gran gran estoicismo 67 personas veo en este momento después de 2 horas 20 minutos así que muchas gracias a todos ustedes bueno muy buenas noches a todos muchísimas gracias por participar y los esperamos seguramente en otro ciclo de conferencias que volveremos a hacer un saludo